En audiencia celebrada este viernes 28 de septiembre, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló ante un juez de control imputación en contra del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se planteó ante el juez que con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el exgobernante tuvo un incremento patrimonial injustificado y por tanto ilegítimo, dado que no se pudo determinar el origen de los ingresos. Durante su actividad como servidor, el exgobernante registró un incremento patrimonial como persona física y como socio de personas morales, que no se justifica con la cantidad total de ingresos que obtuvo durante su función pública. En los años 2000 a 2010, la Fiscalía Especializada en la imputación que da la diferencia entre sus ingresos y el disponible detectado es lo que determinó el monto patrimonial injustificado, cuya licitud de origen no pudo ser determinada.